Cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra área laboral, generalmente tendemos a tener incertidumbres no resueltas muy fácilmente y quisiéramos que el Señor nos diera como esa revelación del qué hacer. Preguntas como por ejemplo, cambio de trabajo o no cambio de trabajo, será que trabajo desde casa o sigo trabajando afuera, sigo trabajando para una empresa o mejor me pongo a emprender algo propio. Son cosas y cuestiones que quisiéramos que el Señor nos revelara mágicamente, sobre todo cuando estamos en una situación de conflicto, tal vez dentro de nuestro trabajo, con compañeros, con jefes o en situaciones de verdad de mucho aburrimiento que quisiéramos que cambiara. Hoy quiero hablarte acerca de cómo identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestro trabajo y cómo esto nos puede ayudar a tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Antes de comenzar quiero dar un saludo súper especial a Following de Rivas y a Cielo Inquebrantable. Muchísimas gracias niñas por esos comentarios que me dejaron en uno de los últimos posts de mi cuenta de Instagram. Si tú quieres aparecer en el próximo video, tienes que dejarme un comentario en alguna de mis redes sociales para que yo te pueda dejar un saludito. Ahora sí, vamos a continuar. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Estoy súper feliz de que estés aquí conmigo otra vez cada semana por este canal. Por si tú eres nuevo y no me conoces, muchísimo gusto. Yo soy Estefany Monrique y sí, cada semana me siento aquí o en cualquier lugar entre semana a grabarles videos porque me parece importante que nosotras como madres jóvenes podamos tener al Señor como ese centro de nuestra vida para desarrollarnos no solo en nuestro crecimiento espiritual, sino también en nuestro desarrollo personal. Esta es una nueva serie llamada Valientes y Esforzadas. Ya la venimos desarrollando desde hace aproximadamente un mes y estamos en la etapa del trabajo. Ya hablamos acerca de la profesión y de la vocación. Si tú eres nueva y no has visto esos videos y te gustaría verlos, aquí en la partecita de arriba te dejo la sugerencia para que vayas y los veas. No te desconectes, por favor. Y, pues sin más ruedas, vamos a comenzar con el tema. Bueno, ¿cómo tomar una decisión asertiva sobre mi trabajo? Ustedes ya conocen un poquito acerca de mi historia y cómo fue que el Señor permitió que yo comenzara a trabajar desde mi casa después de haber trabajado para empresas durante muchos años y sin, o sea, sin estar pendiente de mi hijo, una situación muy complicada y difícil que en ese tiempo me dolía muchísimo, pero que ahora agradezco mucho el haberle creído al Señor y el haber cambiado esa decisión de hacerlo desde mi casa. Todo este tiempo he aprendido muchas cosas acerca de esas decisiones dentro del trabajo. Y aunque la transición pueda ser muy difícil, he podido identificar que nunca debes tomar una decisión, yo creo que en todo, en tu vida, sin antes haber orado, sin antes haber consultado y sin antes tener la certeza de que el Señor te está abriendo esa puerta para que tengas un cambio. Bueno, vimos en el video pasado, en donde yo les hablé acerca de si dejar nuestro trabajo y ocuparnos al ministerio era una buena idea o no, les hablé un poquito acerca de que tenemos claro que en cualquiera de las dos etapas, en cualquiera de las dos posiciones, siempre el Señor nos iba a dar una recompensa y siempre iba a existir una provisión por parte de él porque es su esencia, él es nuestro proveedor. Pero para que tú puedas tomar una correcta decisión sobre tu trabajo, siendo clara en que estos consejos van a servirte para tomar la decisión de dejar de trabajar afuera y trabajar desde casa o seguir trabajando afuera, pero cambiar de trabajo o emprender un negocio propio, es tener en cuenta qué es lo que te está moviendo para tomar una decisión sobre tu trabajo. Y esto de las motivaciones ha sido algo que yo he venido aprendiendo por experiencias personales que me están pasando actualmente, ya llevo meses en todo este tema de pedirle al Señor las motivaciones correctas para muchas cosas y la manera en la que él a mí me ha hablado y me ha hecho entender la importancia de verdad de tomar decisiones con las motivaciones correctas, que es lo que me acerca más a su voluntad. Siento que es algo que yo nunca había experimentado antes y que como siempre les digo, sería egoísta de mi parte guardármelo y no compartírselos, porque sé que sus vidas también están llenas de muchas decisiones por tomar. Por lo tanto, cuando vamos a tomar una decisión con respecto a nuestro trabajo, hay que saber identificar si esa motivación que es la que me está moviendo en este momento es correcta, tiene el enfoque correcto, tiene la perspectiva correcta, tiene el espíritu correcto, el pensamiento correcto, todo correcto, es porque viene de parte de Dios. Pero en el momento en el que tú evalúas, identificas que esa motivación que te está moviendo, por ejemplo, se me ocurre a cambiarte de trabajo porque ya no te aguantas a tu jefe y lo quieres mandar a la porra, no es algo que viene directamente de Dios. O que posiblemente ya sencillamente estás pasando situaciones de incomodidad en donde él quiere sacarte de esa zona de confort, pero antes de irte de ese lugar, debes reconsiderar las cosas, recapacitando y cambiando esos pensamientos o esos sentimientos por salir de ese trabajo porque ya no soportas a tu jefe por las motivaciones correctas. Siempre va a existir intolerancia dentro del trabajo. Si tú trabajas con tu familia, también siempre van a existir conflictos de intereses, intolerancia, van a haber problemas. En cualquier situación de convivencia o de trabajo en equipo, siempre va a existir problemas. Y muchas veces hay cosas que se nos salen de las manos, que por más que nosotras no queramos estar pasando por eso o por más que no quisiéramos que esas personas piensen de nosotras lo que están pensando o lo que posiblemente puedan llegar a pensar, son cosas que se te salen de las manos, que solamente Dios las conoce pero que en tu deber está únicamente el pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de confianza, en todo lo que proviene desde el pensamiento de Dios. A veces las situaciones feas, difíciles, frustrantes, los momentos o vivencias en donde mantenemos presiones nos ayudan a despertar. Y yo estoy segura que muchas de esas cosas a veces Dios permite que sucedan porque tal vez es de la única forma en la cual tú puedes abrir los ojos y puedes permitir que Él te quite ese velo que tienes enfrente. Y en temas laborales, por experiencia propia, cometí muchísimos errores antes al haberme retirado de diferentes empresas o de haber hecho alianzas o asociaciones con otras personas para crear, para emprender y hacer diferentes tipos de actividades. Me alejaba por cobardía, sencillamente porque no podía manejar esa situación, porque la relación interpersonal con un compañero de trabajo de verdad era muy complicada, tanto porque esa persona tenía un carácter difícil, como también mi carácter no me hacía estar ahí como a sus pies, pero aún así el Señor ha formado mi manera de pensar y me ha permitido entender que por más que en ese momento Él esté permitiendo que yo pase una situación crucial y difícil en una relación de trabajo o por lo que sea que me esté pasando en el trabajo, la voluntad de Él para mi vida y para tomar o entrar por esa puerta que Él me quiere abrir de una nueva oportunidad, siempre debe estar inspirada en las motivaciones correctas. Así en lo exterior se vea todo feo y los demás quieran aprovecharse de ese cambio que tú quieres hacer para, no sé, señalarte, juzgarte, criticarte, desde que tú tengas las motivaciones correctas centradas en Dios y convencidas en que tienen un propósito en Él y que Él lo está permitiendo porque es su voluntad, tú tienes que seguir adelante. ¿Cómo saber si lo que yo quiero es lo que quiere Dios? Eso tiene mucha relación con algo que yo les he explicado de cómo saber o conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo sé que es un contexto muy amplio, pero eso lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. Porque la respuesta no es más que decirte que si aquello que te está moviendo, o sea, las motivaciones correctas, no contradicen lo que está dentro de la palabra de Dios, es porque es lo que quiere Dios. Si tú, por ejemplo, tienes la motivación de cambiar de trabajo, vuelvo al ejemplo anterior, porque no te soportas a tu jefe, porque te están negriando, decimos aquí en Colombia, si tú estás en otro país y no sabes qué es negriar, eso significa que cuando uno está trabajando en una empresa y le ponen mucha carga laboral, laboral, laboral casi todo el día, y le pagan muy poquito salario, si tú estás trabajando duro como una hormiga, es porque te están negriando. Cerrando, esa breve explicación, si tú sientes que estás en esa situación y ya estás demasiado agotada, demasiado cansada, te soportas a tus compañeros de trabajo, tienes que identificar, y eso es lo que te está moviendo a tomar una decisión de cambiarte a otro trabajo, porque piensas que en otro lugar va a haber un clima laboral un poco más tranquilo, mejor, sin saber aún la realidad. Acuérdate de lo que dice la palabra acerca del amor a otro, y ahí es donde tú te vas a confrontar, de si tienes la motivación correcta o no. Cuando tú recuerdas que la palabra te enseña que debes dar ejemplo, que debemos tratar a los demás con amor, porque todos somos hermanos en Cristo, cuando tú conoces diferentes pasajes que te instruyen a ser obediente, a dejar a un lado la mala conducta, el mal carácter, la grosería, la antipatía, y todos esos comportamientos irreverentes hacia la sociedad o hacia algún grupo específico, te confronta, si empiezas a darte cuenta de que no. Si yo me dejo guiar por esta motivación incorrecta, porque no me soporto ya, no te va a ir bien. Pero si por el contrario, a pesar de que has aplicado aquellas cosas que sabes en la Biblia que te deben identificar como cristianos en cuanto a tus relaciones interpersonales con otras personas, en este caso del ejemplo del jefe y de los compañeros, a pesar de que ya lo has hecho, la situación sigue tensa, sigue jarta, sigue el clima laboral horrible, pero aún así, tú le pones al Señor en oración, tienes una relación íntima con el Señor para hacerlo a Él, esa roca firme que te ayuda a ser tolerante, a ser incondicional, pero también a tener carácter, entonces tienes las motivaciones correctas. No sé si me hago a entender, espero que no sea confuso. Si tal vez tú no lo entendiste muy bien, espero que me puedas dejar un mensaje privado por mi Instagram para que podamos hablar un poco más acerca de este tema específico. Pero tener el pensamiento correcto, la motivación correcta para tomar una decisión sobre tu área laboral, creo que es lo más importante. Hay algo que ha afectado muchísimo a los jóvenes últimamente, sobre todo con estas modalidades ahora que existen, de trabajo en casa, de dinero fácil, de dinero pasivo, de, no sé, hacer negocios digitales y todo esto, que honestamente siento que tengo mucha afinidad con este tipo de modalidad de trabajo. Hay algo que ha afectado muchísimo, muchísimo, y tengo casos muy cercanos que tienen este conflicto, y es el hecho de tener la motivación incorrecta de cambiar de dinero, de cambiar de trabajo o de empezar a emprender un negocio o de dejar de trabajar afuera por estar trabajando desde casa porque tienen un espíritu de avaricia. El querer tener más y más y más y más y más y más y más creo que no es una motivación muy correcta para aquellos que entendemos el problema tan grande que se nos viene encima cuando empezamos a idolatrar el amor al dinero y a ponerlo por encima de Dios. Cada vez que yo tengo momentos en los que hablo con algunos jóvenes o con algunos familiares sobre este tema, siempre tiendo a escuchar esa frase, no, es que me quiero cambiar de trabajo porque allá me pagan más. Oye, pero ¿y tu ministerio en la iglesia qué? ¿Vas a seguir sirviendo, no, cómo son los horarios? No, eso me toca de domingo a domingo pero no importa. Es que allá yo me gano más. Si le voy a poder comprar más ropa a mis hijos, voy a poder tener más plata y más plata y más plata. Tengo muchos gastos y necesito más, más y más plata. Déjame decirte que tú no puedes tomar una decisión en tu área laboral si esa es tu motivación para hacerlo. El querer tener más y más y más. Sobre todo cuando tú estás dejando de lado ese llamado que Dios a ti te ha hecho de servirle. Y posiblemente si de pronto, no sé, se me ocurre, en este momento tú estás pasando por una situación difícil donde estás sin trabajo o en donde el trabajo en donde estás definitivamente es que ya no es lo tuyo, no te gusta, no te hallas en ese lugar o sencillamente tienes una condición en la que no duras en los trabajos, tienes que estar de aquí, allá, de allá, acá. Eso puede ser una señal de que Dios está sacudiéndote porque algo está demandando de ti, pero tú por las ganas de tener más plata no le estás prestando atención. ¿Cuál es mi consejo para esto? Yo también lo viví hace muchos años antes de que Dios me permitiera empezar a aprender a depender de Él trabajando desde mi casa porque mi transición para en este momento tener la estabilidad económica que yo tengo actualmente me costó más de tres años. Puede haber tocado fondo y yo pienso que a veces no es necesario que estemos en el hueco más profundo para poder caer en cuenta y poder reconsiderar las cosas sobre todo cuando se trata de mantener una relación correcta con Dios. El mejor consejo que te puedo dar en este momento para que tú analices y reenfoques esa motivación o pensamiento que tienes a una motivación correcta es que nunca debes negociar tu relación con Dios por dinero. Otra cosa importante que creo que debemos tener en cuenta para tomar decisiones sabias y de acuerdo a lo que Dios quiere es siempre vivir en una constante relación con Él. Ser intencionales en nuestra búsqueda en nuestro crecimiento espiritual nunca me voy a cansar de decirles esto que de hecho específicamente hice una serie de crecimiento espiritual porque es lo más importante para podernos mantener en la correcta comunión con Él. La oración es algo que no debe faltar el pedirle al Señor que se abran puertas y que Él permita que sucedan cosas que te ayuden a entender que Él está orando son indispensables para que tú puedas como captar esas señales que vienen por parte de Él que te dicen esta es la puerta que te estoy abriendo. Otra forma para saber si Dios está de acuerdo con esa decisión que vas a tomar sobre tu trabajo es como lo dejé hace un momento tener siempre en cuenta que Dios nunca nunca va a contradecir su palabra. Por ende si a ti se te abre una puerta o una oportunidad de emprender si Dios empieza a darte los recursos de una manera sobrenatural y te empieza a llenar la cabeza de ideas múltiples que tiran hacia un negocio propio hacia un emprendimiento personal te habla sobre eso en tus devocionales en las predicaciones tienes ese fuego que nunca se te apaga empieza a ponerte personas a tu alrededor que te pueden ayudar para una asociación o como proveedores todas las cosas empiezan a encajar tienes que entender de que Dios está empezando a orar y que Él espera que tú aproveches esa oportunidad. Otro ejemplo si el Señor a ti te está abriendo una puerta laboral en la cual te respetan tus horarios para servir en la iglesia para dedicar un tiempo de tu vida a su ministerio a su servicio tienes un salario tal vez no el salario más tremendo del mundo pero sí lo que necesitas para tus necesidades mensuales Dios puede estar abriendo esa puerta porque Él nunca va a contradecir aquello que Él nos dejó como mandato así como nos ha dejado como mandato el diezmar Él tampoco va a contradecirse que debemos descansar el séptimo día porque Él lo descansó después de haber hecho la creación entonces son cosas y detalles tan pequeños pero tan importantes y tan significativos que te pueden ayudar a identificar que Dios está orando en medio de esa decisión que tú quieres tomar espero que esto haya sido suficiente para que tú puedas tener paz en este momento me gustaría mucho leer tus comentarios siempre amo hacerlo me puedo quedar horas en la semana viendo cada uno de los comentarios que me dejan en los diferentes videos o lo que me escriben por mi correo electrónico o lo que me dicen por el Instagram por TikTok por todo lado es de gran bendición para mí conocer sus testimonios y lo que opinan acerca de las cosas que Dios me permite hablarles a ustedes que tu amor sea inagotable como el de Papito Dios nos vemos por ahí por mis redes sociales y en un próximo video un abracito chao chau chau